a detalle a detalle rápidamente aquí en el desierto así se planta para que ustedes se den cuenta cómo es primero se hizo el cajete el hoyo el agujero la cepa entonces ya está cáscara de palma sembré aquí alrededor tuve que hacer un nido donde va a ir la planta ahí está la planta ya está la planta que vamos a sembrar me dicen unos amigos casi se siembra todo el palo pero ahorita vas a ver todo lo que da la profundidad como 40 centímetros más o menos tiene entonces yo aquí aquí procedo a dejar nada más lo que es el tronco que me va a servir aquí no necesito todo el tronco así no se siembra para los que saben de aquí verá ahora sí ya trozamos lo que es la mata así quedó ya como 20 centímetros quedó del tronco aquí va a estar con este son gemelos y ya la tierra la agarramos cerramos así se siembra en el desierto mi gente aquí no hay abono no como la tierra que viven ustedes porque muchos me presumen que siembran a ver si es cierto todas las tierras son tienen la misma característica y las condiciones que ustedes creen si está ver a esa rama para hacer una plantación así así se puede medir la parte más grande y